Las dos causas finales de estas segregaciones fueron prácticamente las mismas. Era camaradas nuestros que estimaban que el gobierno no había realizado lo suficiente como para cumplir con lo que se estimaba que era la revolución democrática cristiana. La idea del presidente Frey sin duda que no se compatibilizaba con realizar pasos acelerados sino que lo que correspondía era ir avanzando gradualmente. En ambos casos esa fue la motivación. Era gente bien inspirada pero que no quería quedarse en lo que significa la responsabilidad militante. El partido tenía una orientación, mayoritariamente estábamos comprometidos con el país, lo que habíamos ofrecido era lo que estaba realizando el gobierno. En consecuencia, a pesar de que se hicieron todos los esfuerzos como para que no se produjera esta segregación, particularmente cuando se fue la gente del Mapus, iba a ir gente muy querida por nosotros. Inevitablemente se produjo ese desbande, que no fue tanto desbande, sino que fueron pequeños grupos que terminaron en definitiva vinculándose más con las fuerzas socialistas que apoyaron definitivamente a Allende. Pero con los cuales, no sé si todos, pero por lo menos en mi caso y de varios otros camaradas, mantuvimos siempre amistad personal. Por ejemplo, con Bosco Parra, con Rafael Agustín Gumusio, de quien yo fui bastante amigo. Alberto Jerez, que Alberto volvió al partido. A ellos les costó mucho, yo como tenía esta relación, yo sabía lo que sufrían ellos por no estar... Porque la democracia cristiana era una especie de cultura cívica, pero también de práctica doméstica. Los demócratas cristianos vivían entre demócratas cristianos, se casaban entre demócratas cristianos, era una especie de núcleo así muy cerrado. Entonces marginarse de eso para ellos fue muy doloroso al final.